Ah, Tevic Dream K Te gustará, tararata, lo amará Tevic Dream K Llegando a sexys, que normal soy Ay mira, una plantita Tevic Dream K Y no se explota Te voy a lo de Shifun K Al estilo Dambi Dambi Inventan siempre Ichi Nada deja de amar Inventan siempre Que no merecemos el éxito ¿Cómo confirmas eso? También me lo vi en Soso Y así ganas y así ganas Y justo así así ¿La que me lea? ¿Quién me pude apagar? ¿Quién más agarrapa? ¿Qué? ¿Me pude notar? No me interesa escuchar eso Siempre Si se pasa Hater Hater Mírame Sigue, sigue Justo así ¿No? No me interesa 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 Inventa, no siempre Y ahora li, y ahora li, así que inventa Dudo porque salió mi mami La empresa se fijó en mi Pues claro, oh, oh Fijo un poco, ¿por qué? Pobre de mí, pobre de mí, porque andé aquí Soy el arma, y lindas me robé Pero no voy a dejar que toque esta de riñilla Yo soy vincente y no lo puedes negar Siempre sí se pasaron Hey, 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 hey ¿Qué haces? Sí que, sí que Es así, nunca no entendé Hoy vayas y no alcanzó mi nivel Yo, yo, he nacido por niñas Que no me dan la caminar Que no ven esto se prenderá Esta coreó se aprendió, así que inventa Inventan siempre Y si ya tienen que parar Inventan, inventan siempre Inventan siempre Inventan siempre Inventan siempre Inventan siempre Que vale, que vale, así que inventa Hey! Esta coreó se aprendió, así que inventa Inventan siempre 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 No No